Bien, vamos a continuar y vamos al ejercicio 14 del ejercicio 32 del álgebra de Valdor. Bueno, vamos a eliminar esta barra y este paréntesis y me va a quedar de esta forma. Vamos a ver. Seguimos igual, acá menos 6, menos x, cambian los signos y acá van a cambiar los signos porque hay un signo menos. Vamos ahora a eliminar, en este caso, estas llaves. Seguimos, veamos por acá, tenemos estas llaves, no cambian los signos que se encuentran adentro. Ahora vamos a eliminar el corchete. En el corchete, si tú te das cuenta también, no van a cambiar los signos porque hay un signo más, ¿verdad? Antes. Ok, ahora vamos a eliminar la llave. 3x, acá sería menos 5y, más 2x, menos y, más 6, más x, menos x, más y. Cambian los signos. Veamos, la variable es x, 3x, más 2x, 5x, ¿verdad? Entonces, estas las elimino, entonces me queda 5x. En el caso de la y, menos 6y, este con este y me queda menos 5y. Y el otro independiente, solo me queda más 6. Ahí sería, en este caso, el 14. Vamos con el 15. Vamos a eliminar este, este. No, este, vamos a eliminar el más interno, ahorita, 6c. Vamos a ver, nos quedaría de esta forma. Acá, podemos eliminar esto. Menos a, menos c. Luego acá sería, menos a, menos c. Cerramos llaves, cerramos corchete. Vamos con las llaves. Esto lo podemos eliminar. Menos 2a, menos c. Acá, cambiarían, cambiarían, o no cambiarían. Ahí me quedaría de esta forma. Luego, voy con las corchetes. Cambiarían, porque hay un signo menos antes. ¿Estamos? Vamos a ver acá. Vamos con la respuesta. Aquí es 2a, más a, 3a, 2, 4, 5a, 6a. En el número 15. 6a. Ok, vamos con c, 6, 7, 8, 9, menos 2, es 7c, más 7c. Vamos al otro. Vamos a este caso. Vamos a eliminar. Este me queda de esta forma. Cambian los signos. Y ahora vamos con este. Vamos a eliminar la barra. En este caso, quedaría menos 2n más 5. Luego, vamos a eliminar este. Menos n, menos 6. Vamos ahora, con el paréntesis. Ok. Veamos que nos quedaría más. No cambian los signos. Se mantienen. Vamos con las llaves acá. Y el corchete. Vamos a eliminar llaves. Ok. Me quedan los mismos signos. Y ahora vamos con el corchete. Cambiarían los signos acá. Y veamos la respuesta. Vamos a ver. Aquí es m, ¿verdad? Se me ha escapado. Veamos. 3, 4, 5, 6, menos 7. Más. Menos 7m más m es menos 6m, ¿verdad? Vamos con m. N, 2n, 3n. Acá puedo eliminar esta n y me queda más 2n. Y luego, en este caso, 6 menos 5 es 1. Vale. Vamos a eliminar acá. 2a más. Este se mantiene. Voy a eliminar acá. Menos 3a menos c. Este se mantiene por acá. Y aquí hay una barra. Entonces me queda menos c menos 4. Puedo eliminar más a menos b por acá. Ahora vamos en paréntesis. En el paréntesis. Vamos a ver. Cambiarían los signos. Cambiarían todos. Luego, nos queda esto. Vamos ahora con los corchetes. Los corchetes cambiarían todos. Y luego, prácticamente, como hay un signo más acá, estos, todos los que están acá, pues pueden mantenerse con el mismo sign. Aquí, vale. 2a. A y a elimino por acá. 2a menos 3a. Me quedaría menos a. Vamos a ver. B. B y b. Acá elimino. Me queda menos 5b. Fíjate bien. Menos 5b. Ahí. Y por acá. Menos 6. Menos 2 menos 4 es menos 6. Ahí está. Bueno. Gracias entonces. Seguimos adelante. AboyPIQUI. 11. 14.